Todos los mexicanos debemos pensar en el gran valor moral de la vida social porque es uno de los factores que ha mantenido de pie a programas tan importantes como IMSS Bienestar, que seguirá siendo patrimonio nacional por muchos años, afirmó el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo. El titular del IMSS recordó que el 22 de septiembre de 1910 se reaperturó la Universidad Nacional de México, Oyunam, y en ese entonces justo cierre y llamó a saturar al hombre de un espíritu de sacrificio para hacerle sentir el valor inmenso de la vida social para convertirlo en un ser moral. Esas palabras de justo cierre aplican para todos maestros, médicos, enfermeras, padres de familia, políticos, afirmó Zoe Robledo, la compañera del presidente André Manuel López Obrador, al diálogo con la comunidad del Hospital Rural Mamantel Campeche, atención médica y medicamentos gratuitos. Recordó la mística de servicio que desde hace 40 años se promueve en IMSS Bienestar, donde el personal ha dedicado su vida a sanar a pesar de las dificultades que representa hacerlo en zonas de difícil acceso y ya alejada de sus hogares de origen, señaló que los servidores públicos del sector salud no pueden fallarle a la gente, por ello la Cuarta Transformación tiene objetivos claros y concretos, que la salud nunca sea privilegio de unos cuantos, sino un derecho con el que se nace por el simple hecho de ser mexicanos o mexicanas. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las noticias, Marco Antonio Palma.